¿Qué es la Banda Sinfónica? Y yo como director artístico del proyecto quedé muy impresionado y quedé muy satisfecho con el trabajo de todos estos chicos, de verdad es absolutamente extraordinario y lo que más me sorprendió es su entusiasmo y las ganas de hacer cosas. La verdad el maestro Israel y todo el equipo de profesores aquí en Huejotzingo han hecho un trabajo verdaderamente único en llevar a todos estos chicos al nivel interpretativo que tienen ahora, que cada vez que vengo mejora, pero mejora exponencialmente, pero sobre todo, insisto, este entusiasmo y estas ganas de hacer música y de hacer cosas nuevas. Entonces pues recibo más o menos en febrero de este año la invitación por parte de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, por medio de la Coordinadora Nacional, la maestra Mireille Bartilotti, quien me dice es que Nima Nashkan tiene que ir al Palacio de Bellas Artes, este es un proyecto único y la gente tiene que conocerlo, este proyecto es el embajador perfecto, la muestra perfecta de lo que es la cultura musical mexicana. Entonces pues bueno, sobra decir que hace telemitación y pues es un indescriptible honor y un privilegio el poder llevar este proyecto a la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Este sábado, sábado 10 de agosto, pasado mañana, a las 7 de la noche, sala principal del Palacio de Bellas Artes, los boletos sigue habiendo en taquilla y les voy a pasar un tip. Hoy jueves en Ticketmaster los boletos están al 2x1 y están súper baratos, así que aprovechen y pues compren los boletos que quedan, todavía quedan algunos porque será un placer recibirlos a todos por allá. Ticketmaster los boletos están al 2x1 y están súper baratos, así que aprovechen y les voy a pasar un placer.